Bienvenido al corte informativo del noticiero semanal CRT informa. El tequila, al igual que otras bebidas alcohólicas, tendrán nuevas reglas para ingresar a Ecuador. La aduana del Ecuador emitió las nuevas regulaciones para el control de bebidas alcohólicas importadas a territorio ecuatoriano. Bueno, entre estas medidas nos gustaría destacar la cuestión del etiquetado. Actualmente, bueno, Ecuador está solicitando que en la cara principal de exhibición, el whisky, vodka, tequila y ron importados, contengan la leyenda importado por y el nombre del importador en el Ecuador. Bueno, pues aduanas del Ecuador emitió una circular en donde se da una prórroga para que esto sea efectivo a partir del primero de marzo. También establece en este nuevo reglamento que en zona primaria no va a ser permitido ninguna actividad de etiquetado y que los productos que no cumplan con esta disposición deberán ser reembarcados y regresados a su lugar de origen. Empresas con programas de importación temporal como IMEX deberán recertificarse para recibir apoyos y beneficios fiscales, informó la consultora en comercio internacional Silvia Torres. IMEX es un programa que otorga la Secretaría de Economía para permitir a las empresas exportadoras hacer importaciones de precisamente materiales, insumos relacionados con su, incorporados a su producto, al producto que van a exportar y por tanto entonces tienen características, no se van a quedar en el país, por tanto tienen un tratamiento especial, es decir, no pagar impuestos, es importación temporal porque van a permanecer solamente por un espacio de tiempo en México y luego van a retornar. La cadena de suministro, como todos sabemos, es precisamente el conjunto de insumos que vamos a poner en un producto. Para eso es el programa IMEX, entonces las empresas que empiezan a ver que están importando más y están pagando impuestos cuando el producto no se va a quedar en México, entonces cuando es muy recomendable tramitar un programa IMEX, porque les va a servir justamente, es el avalo, el permiso del SAT para decir, si tú estás exportando, entonces te voy a dar la autorización de que importes sin pagar el arancel y el IVA. Datos estadísticos del Consejo Regulador del Tequila apoyarán el análisis de la firma de estudios de mercado International Wine and Spirits Research. Recogemos las estadísticas que produce el Consejo Regulador respecto a exportación de tequila a los más de 100 mercados en los que el tequila está ahora mismo presente. Entonces hacemos una medición anual, con lo cual medimos desde hace 40 años los mercados una vez al año, incluimos todo lo que es on-trade and off-trade, esto es ventas en tiendas y supermercados, pero también en los hoteles, restaurantes y cafés. Y por último, la mayor diferencia es que nosotros visitamos más de 120 países al año. Bueno, sin duda alguna el crecimiento de la industria, como saben ustedes, ha sido exponencial en estos últimos años, pese a las crisis de producción, pero quedan retos. El tequila se está vendiendo en más mercados, está más presente en mercados en los que antes no estaba presente, pero la diversificación, el ser tan dependiente del mercado estadounidense, del mercado mexicano, pues es sin duda un reto que todavía queda al tequila. Plantaciones de agave deben actualizar su información. Estimado productor de agave, de acuerdo a los cambios a la normativa aplicable al tequila, incluidos en la NOM 006 SCFI 2012 y que aplican al sector agavero, todos los productores de agave deberán actualizar los saldos de cada una de sus plantaciones anteriores dentro de los primeros seis meses del año en curso. En esta actualización, se deberá reportar cualquier cambio en las condiciones de parcelas o plantas. En el caso de las plantaciones establecidas este año, la fecha límite para registrar estas nuevas plantaciones es el último día hábil de 2014. El trámite es muy sencillo y puede realizarse por medio de internet o acudiendo a cualquiera de las oficinas del Consejo Regulador del Tequila, ubicadas en Tequila, Arandas, Atotonilco, Tepatitlán y Guadalajara. Para mayor información, favor de contactar a... Con estas acciones, avanzamos juntos hacia el reordenamiento de la cadena productiva Agave Tequila. Esta y otras noticias las puedes consultar en CRT en TV.com, la televisión del Consejo Regulador del Tequila y de las denominaciones de origen.